Y en nuestro espacio del polideportivo nos vamos a meter en el básquetbol, noche especial. Tenemos una final en Córdoba, el tercer partido de la serie del TNA con Instituto de Protagonista. Así que presentamos a Gabriel Rosenbaum con toda la información. Presenta Veterinaria El Tattoo, clínica, cirugía, internación, pet shop y alimentos balanceados. López de Vega, esquina Sucre, Alta Córdoba, teléfono 472-9233, Veterinaria El Tattoo. Con Gabriel Rosenbaum entonces vivimos las previas del partido de esta noche y además con protagonistas. Gaby, buenas tardes. ¿Qué tal Nacho? Muy buenas tardes. Y como decía recién, sin chances de dar un paso en falso, aunque con toda la ilusión de poder revertir la historia. El Instituto va a recibir en las 22 a ciclista juninense en el tercer juego de la serie final del TNA. Que tiene al equipo bonaerense 2 a 0 arriba. Con la necesidad de transformar esa presión en energía positiva, la gloria va a salir a ratificar su fortaleza en casa. El equipo que dirige Osvaldo Ardú está invicto como local en los pregos y ganó 12 de los últimos 13 partidos que jugó en el Ángel Sandrín. Un escenario en el que no pierde hace más de dos meses. Vamos a hablar ya mismo con una persona que hace poquito cumplió 42 años, pero uno lo ve físicamente impecable y cree que podría haber seguido jugando. Sin embargo, le bajó la persión a su carrera deportiva y no cuesta mucho imaginarlo pronto con el uso de entrenador. Se acercó al plantel de instituto naturalmente y desde su experiencia, su capacidad para leer el juego, se transformó en una pieza de habitual trato con el cuerpo técnico, una pieza de mucha confianza para el cuerpo técnico que conduce Osvaldo Ardú. Se trata de Facundo Zucatsi, 20 temporadas de Liga Nacional, 839 partidos, más de 10.000 puntos en la Liga. Facundo, ¿cómo te va? Bueno, un gusto. Todo muy bien, por suerte. Bueno, desde esta situación tan presente de exjugador y en un escenario de mucha cercanía, contábamos que te acercaste mucho al plantel de instituto, a compartir mucho las prácticas, ¿cómo imaginas el juego de esta noche? Bueno, la realidad es que el Turco me dio la posibilidad de, cuando me decía que a seguir la carrera de técnico, la posibilidad de poder aprender al lado de él, de ver cómo planifica, cómo trabaja. Y sí, me acerqué al equipo, me han permitido, y estoy muy feliz que me dejen aprender de, bueno, del entrenador y después de los jugadores, porque uno ya está afuera de la cancha. Y lo veo muy bien al equipo. Es una final, obviamente que un playoff, a la institución le tocó perder los dos, podía haber ganado el segundo muy bien y se le escapó. Bueno, es una final. Tiene revancha hoy y, si Dios quiere, puede tener el domingo. Y el equipo está súper motivado. Es una final y no se necesita hablar mucho, sino estar enfocado y preparado para lo que venga. Saben que el ciclista es un rival peligroso, ya lo demostró, pero son finales. Y espero que hoy Instituto juegue como lo venía haciendo siempre. ¿Cuánto pesa lo psicológico, lo mental, en instancias como esta, con una serie 0-2 abajo? En realidad, creo yo que lo mental puede influir en un comienzo de juego, porque obviamente que el ciclista va a venir a barrer la serie e Instituto con el deber de ganar. Pero hoy es un partido llave donde el Instituto tiene que estar tranquilo, sin ansiedad, porque el ciclista realmente es muy bujo cuando corre contra ataque y juega rápido. Y a partir de ahí estar calmo. Yo creo que el estadio va a estar muy lleno y no tiene que influir en los jugadores. Si el estadio juega a favor de los jugadores, o Instituto va a ganar y va a forzar el juego. Bien, en lo básquetbolístico, ¿qué tiene que hacer Instituto esta noche? ¿Qué argumentos aún no expuso a pleno en esta serie? ¿Y considerás que esta noche van a ser determinantes para poder ganar? A mi entender, el ciclista tiene una manera de jugar, sea de local o de visitante, siempre juega igual, quedó demostrado. Y Instituto tiene que manejar los ritmos de partido. Si va ganando, seguir jugando de la misma manera, no dejarse acelerar ni llevar por cómo juega ciclista. Tiene que pensar en Instituto. Siempre cuando jugó controlando los ritmos de juego, tanto Gastón, Pablo como el otro chico, le ha ido muy bien. Creo que en el segundo partido allá, en la segunda mitad celebró el juego, se equivocó y ciclista se metió en partido. Cosa que hoy no tiene que suceder, porque si no, la va a tener complicada, porque el equipo de ciclistas siempre juega de la misma manera, juega rápido, sabe lo que tienen que hacer, no salen del libreto de ellos, y entonces hoy va a ganar el que respete más su manera de jugar. Y yo creo que Instituto tiene todo para ganar esta noche. Bien, para ir cerrando, Facu, más allá del planteo táctico, del planteo estratégico, pudiste charlar, sobre todo con los bases, porque apuntás, digamos, a bajarle el ritmo de juego, y es un puesto que fue tuyo durante 25 años como profesional. ¿Has podido hablar con Pablo Bruna, con Gastón Luchino, con Nico Schurmiten? Bueno, sí, en realidad, yo hablo todo con el turco, y él me da autorización para yo meter bocadillo, como se dice, en situaciones que yo veo de lo que yo jugué, ¿no? Y bueno, sí, anoche tuve la oportunidad de poder hablar con ellos, con los tres, y decirles que gran parte del juego esta noche pasa por cómo ellos vengan preparados para el juego y cómo van a plantear el partido. Creo que si tanto los tres saben manejar los ritmos y la lectura del juego, Instituto tiene mucha chance de ganarlo. Bueno, Facu, te agradecemos muchísimo el contacto y es un gusto para el básquet de Córdoba que una vez que has cerrado tu carrera deportiva estés comenzando a desarrollar, comenzando a involucrarte en esta formación como entrenador aquí en Córdoba. No, es un placer para mí, vivo acá, mi esposa es cordobesa y, bueno, soy muy feliz en la ciudad de Córdoba. Entonces, para mí también es muy bueno poder comenzar acá y con un entrenador ecólogo como el turco que me da la posibilidad de poder aprender tanto de él como del asistente y toda la gente de Instituto. Bueno, Facu, un abrazo grande. Bueno, un abrazo a vos, saludos a la gente. Bueno, era la palabra de Facundo Zoukatsky, como decíamos recién, un jugador con enorme trayectoria en la Liga Nacional, en la Liga de Brasil, también jugó en selección argentina y que hoy está muy cerca de Instituto y que nos permitía tener una lectura tal vez más rica de lo que uno puede comenzar con algún protagonista ya tan cerca del partido, ¿verdad? Gaby, seguramente para esta noche se espera un lleno total allí en el Sandrín. Sí, sí, gran expectativa por parte de la gente de Instituto y como planteamos al comienzo, Instituto está invicto jugando como local en los play-offs, es decir que apuntará claramente a sostener esa fortaleza en casa y claro que el público ha sido clave en todo este desarrollo. Claro, bueno, y con la obligación de ganar, de ganar o ganar, de estirar la serie hasta el domingo otra vez aquí y si Dios quiere un quinto juego allá de visitante. Sí, ayer cuando hablábamos en esa nota tan particular con Fede Mancilla... Está bien Fede ya, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue una situación bastante bizarra pero bueno, afortunadamente estaba bien, se había descompuesto y pudimos completar la nota pero a lo que iba en el concepto Fede Mancilla decía que si Instituto logra igualar dos a dos la serie y lo estira a un quinto partido tiene grandes posibilidades de ascender ganando un quinto juego que él considera que Instituto poniendo la serie dos a dos puede ser el campeón del TNA. Y lo interesante también es que si podemos destacar de la segunda chance de ascenso el que viene ganando es justamente San Martín de Corrientes a quien Instituto lo eliminó en la semi. Claro, San Martín está 2-0 arriba sobre Albert de Villán que hoy juega en el tercer partido en caso de no ascender en esta serie final Instituto tendrá una segunda chance como decís con el ganador de la serie entre los perdedores de la semi. Claro, así que bueno, está abierta la posibilidad y seguramente lo van a vivir de una forma muy apasionada esta noche allí en el Sandrín. Gaby, ayer destacabas también algunos detalles de la NBA, de la Liga Nacional. En la NBA, bueno, los argentinos siguen haciendo historia y tenemos dos en finales de conferencia. Ese es un dato muy, pero muy importante. Sí, señor. Indiana Pacer logró sacarse de encima a Washington Wizard anoche lo derrotó en los 23-80, ganó su serie 4-2 y se clasificó para jugar la final de la conferencia este por segunda vez en los últimos 10 años. Luis Escola, el argentino, terminó con 4 puntos en 9 minutos, 9 minutos, 32 segundos. No viene jugando mucho Escola, es muy ciclotímico, el equipo, se tornó un equipo impredecible. Había dominado la liga durante gran parte de la temporada regular, se tornó impredecible, pero bueno, pudo cerrar su serie. Indiana va a enfrentar el actual campeón Miami en la final del Este desde el próximo domingo y anoche también se definió el segundo finalista del Oeste, será Oklahoma City que derrotó a los Ángeles Clippers 104 a 98 por lo que cerró su eliminatorio 4-2 y por ello va a enfrentar a San Antonio Spurs, el equipo del argentino de Manet Ginobili. San Antonio va a ser local en los dos primeros juegos, lunes 19 y miércoles 21, un hipotético séptimo encuentro se cerraría el 2 de junio. Esperemos ver a los dos argentinos en nada. Gran final de la NBA, esperemos que puedan ganar sus respectivas conferencias y darse un hecho inédito de tener dos argentinos definiendo el anillo de campeón. Ojalá así sea, sí, la verdad que sería algo fantástico para nuestro básquetbol a nivel internacional. Gaby, nos vamos a reencontrar el lunes con este espacio, fíjate, nos estamos saludando con el 0-2 y podemos llegar con la historia definida o hasta con un 2-2 el próximo lunes. Sí, esperemos que el reencuentro el lunes sea con la historia 2-2 y a la expectativa del juego que definiría la serie el martes. Un abrazo grande, nos vemos. Un abrazo. Gabriel Rosenbaum contándonos todo lo que tiene que ver con el básquetbol, todos los días con algún protagonista de este deporte también aquí en los micrófonos de Sucesos.